Compañeros, reciban un cordial saludo. Les damos la bienvenida a Entérate con INVAMA TV del mes de octubre. Hoy los saludamos desde las terrazas de La Autónoma, un centro deportivo inaugurado hace poco en la ciudad, como escenario de encuentro para muchos deportistas. INVAMA también se vincula a estos proyectos tan importantes para el desarrollo de nuestra ciudad. Y como parte de su misión, en los últimos días realizó la instalación de 13 luminarias LED, 7 en el costado de las terrazas y 6 más en el sector de Cervigás, lo que permitirá mayor seguridad tanto para los deportistas como para los transeúntes. A continuación, los dejamos con un invitado muy especial que nos hablará de temas muy importantes para nuestra institución. Continuamos con Entérate con INVAMA TV y como les había prometido, estamos con un invitado muy especial, el ingeniero Jorge Mario Marín Castaño, nuestro líder de alumbrado público. Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, ingeniero. Ingeniero, cuéntenos primero un poquito, ¿hace cuánto estás en INVAMA? ¿De dónde llegaste? ¿Y cómo te ha ido en este tiempo? Gracias, Juli. Yo soy funcionario de carrera administrativa, me posicioné en julio del año pasado. Soy oriundo de la ciudad de Pereira. Y nada, aquí en la entidad ya hace más de un año tratando de liderar el proceso de alumbrado público, sacarlo adelante como se debe. Y contémosle a todos los colaboradores cómo en qué estamos. Para todos, pues para nadie es un secreto que estamos alumbrando parques, que se hacen reparaciones que llegan por los usuarios, pero ¿en qué estamos? ¿Cómo vamos a terminar o concluir este 2021? Claro, Juli. Mira, tenemos obviamente en curso lo que tiene que ver con el alumbrado navideño. Es un deber que tiene la entidad y ya tenemos contratistas seleccionados. Esperemos que efectivamente ahora en el mes de noviembre trabajemos fuertemente con ellos para lo que tiene que ver con el ensamble y que en diciembre podamos disfrutar pues del alumbrado navideño y que todas las familias y todos los colaboradores puedan efectivamente disfrutarlo. En lo que tiene que ver con la prestación de servicio, nosotros disponemos aquí en bodegas de algunos equipos lumínicos de LED y la intención nuestra es que antes de que termine el año podamos utilizar todos esos elementos para que modernicemos unos puntos específicos de la ciudad. Posiblemente el parque de la estrella y los alrededores sea una de las zonas que intervengamos para hacer un corredor, unir los corredores de la paralela, de la recta al coliseo que ya están en LED, de la Santander para ir zonificando lo que tiene que ver la iluminación en LED. También está en proceso una compra de unos equipos lumínicos de unos proyectores de LED para mejorar y para modernizar la iluminación de algunos escenarios deportivos. ¿Qué tantos escenarios deportivos? Todavía no lo podríamos decir porque como el proceso va a ser una subasta entonces no tenemos en este momento claro cuántos equipos vamos a tener disponibles, pero es una de las tareas que esperamos culminar antes de que termine el 2021. Ingeniero, muchísimas gracias. Además, Fuli, quisiera también contarte que antes también de que termine el año, la glorieta del Sena y ese sector de la vía hacia Bogotá la vamos a tener iluminada. En este momento tenemos alguna infraestructura instalada y por temas internos no hemos podido avanzar con el montaje, pero a diciembre 31 esa iluminación debe estar habilitada y al servicio de todos. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Un mensaje, por favor, para todos los compañeros del INBABA. Gracias, Fuli. No, a todos. Muchas gracias por el recebimiento del año pasado cuando ingresé. Agradecerles infinitamente a todos los colaboradores desde la parte operativa, desde la parte administrativa en el apoyo al área. El INBABA en este momento misionalmente tiene como tarea principal atender el alumbrado público. Es decir, que sé que todos y cada uno de nosotros está trabajando en función de prestar un buen servicio, cosa que agradezco mucho como líder del área. Muy importante que todos conozcamos la gestión que está haciendo la entidad en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos y recuerden, en INBABA iluminamos y proyectamos tu futuro.